Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo que el momento se desparnició, desaparició Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo, eh oh Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, eh oh Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, ya no soy, eh oh